Hey, brother, ¿qué te pasa? Hey, what you doing? What you doing, ¿qué estás haciendo? Hey, hey, Richie Puede ser el hijo de Katy, pero usted no va a dañar las cosas ¿Me quedó claro? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Sus escoltas escucharon el tiro Ahora se van a llevar ese tipo para África Y la oportunidad en otros, ¿qué? No le peguen, no le peguen, no le peguen Párate, brother, párate No, porque me...